El directorio político de Liberación Nacional tomará una decisión este miércoles sobre el acuerdo nacional que propone el presidente electo Carlos Alvarado. El presidente del PLN, Jorge Patoni, aseguró que se delimitará la agenda con la que su partido se va a comprometer. Definitivamente el país requiere de grandes acuerdos y el partido de Liberación Nacional ha sido siempre un partido dispuesto al diálogo, si somos oposición como ahora y seguiremos siendo, una oposición proactiva, propositiva, constructiva, pero firme también. Consultado sobre si Liberación debe aportar nombres a la administración Alvarado Quesada, Patoni dijo que no ve conveniente que la agrupación política sugiera nombres, pero que si el presidente electo quiere nombrar a un liberacionista en su gabinete, está en su derecho. Distingamos en esto dos posiciones. Si don Carlos Alvarado nombra a un liberacionista en un cargo, eso es una cosa. Y otra cosa es que lo nombre el partido para el partido Acción Ciudadana, para su gobierno. Ese es el tema medular de la discusión hoy, ¿verdad? Él está en perfecta, su potestad soberana de nombrar a quien quiera en los ministerios, pero nosotros tomaremos la decisión, que es totalmente nuestra, si nosotros somos los que vamos a aportar esos nombres o no. El presidente del PLN también señaló que su partido debe tener pronto un relevo generacional y modernizarse, si no quiere morir, y es que reconoce que las últimas dos elecciones han sido duras derrotas para la agrupación política. Dos derrotas consecutivas, es un golpe duro, es un golpe fuerte que nos ha movido a todo el partido, a toda la estructura partidaria. Estamos generando una serie de procesos de cambio que implica mucho la participación de más espacios reales para la juventud. El jerarca de Liberación Nacional además señala que el partido necesita reagruparse, esto luego de que figuras importantes se dividieran para darle el apoyo a los candidatos presidenciales en esta segunda ronda electoral.